Bueno, yo creo que es evidente que estamos ante un momento claro de revanchismo y de instrumentalización política para, en última instancia, derribar todas las conquistas sociales que ha habido en beneficio de las clases populares en Venezuela y que, por lo tanto, eso está absolutamente mediatizado por parte de una oligarquía que está empezando a sentirse capaz de poder derribar esas conquistas y para eso, pues evidentemente, utiliza todos los instrumentos a su disposición. Esto no es nuevo, antes utilizaba la violencia de una forma mucho más clara, ahora parece que cree que, a través de mecanismos legales, como puede ser la ley de amnistía, tiene capacidad de no solo trasladar una nueva forma de entender la política en Venezuela, sino también de intentar convencer a la ciudadanía de que todo lo que ha sucedido en las últimas décadas es algo que tiene que ser suprimido. Naturalmente, lo único que esconde son intereses oligárquicos, que yo creo que en el resto de Europa también es consciente la gente, la gente al menos que sigue de cerca este proceso. Bueno, los ataques de diferentes instituciones españolas, de empresas hasta partidos políticos, a todo lo que significa Venezuela y, concretamente, hacia lo que es el proceso bolivariano, desde luego lo que están escondiendo son intereses económicos y empresariales que muchas veces ni siquiera están escondidos, es decir, estamos hablando de que no es nuevo, no es un proceso nuevo, se trata en última instancia de procesos que tienen una historia, que tienen un relato y que tienen mucho que ver, por ejemplo, con las grandes multinacionales europeas y españolas con sus intereses económicos y empresariales, no solo en Venezuela, sino en toda América Latina. Y que, por lo tanto, a ellos los esfuerzos y los procesos, por ejemplo, el proceso venezolano, desde luego obstruyen todo ese tipo de saqueo que a veces suponen esas multinacionales y, por lo tanto, lo que hacen es generar una posición política profundamente antagónica en el resto de Europa para convencer y concienciar a la ciudadanía de que Venezuela es parte del eje del mal, igual que serían todos los procesos de izquierdas. Y eso, naturalmente, es una cuestión de carácter ideológico, pero que en última instancia se refiere a un elemento económico, que son los intereses empresariales y los intereses de la oligarquía europea, que tiene una afinidad e intereses comunes con la oligarquía en América Latina.